La presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, dijo el lunes que el Congreso establecerá una comisión independiente similar a los atentados del 11 de septiembre de 2001 para que examine la insurrección en el Capitolio de Washington. Pelosi dijo además que la comisión investigará y reportará sobre los hechos y causas relacionados con el ataque que calificó de terrorista interno del pasado 6 de enero contra el complejo del Capitolio de Estados Unidos y relacionados también con la interferencia a la transferencia pacífica del poder. En una carta dirigida a sus colegas demócratas, Pelosi les dijo que la Cámara Baja también ejercerá un gasto adicional para incrementar la seguridad del Capitolio. Por otro lado, según han reportado las autoridades, el saldo hasta el momento de las bajas temperaturas invernales en Estados Unidos y el norte de México es de al menos nueve personas fallecidas. Entre el norte de México, Louisiana, Kentucky y Texas. Una masa de aire ártico está empujando hacia el sur de Estados Unidos a una tormenta invernal que ya ha sepultado de nieve a varios estados del centro del país y ahora amenaza a zonas no acostumbradas a fríos intensos como partes de Texas, Oklahoma, Missouri y el Golfo de México. Cerca de unas 3 millones de personas estaban sin electricidad el lunes en Texas por la tormenta invernal que afecta a unos 40 estados de Estados Unidos y que ha ocasionado el cierre de varios aeropuertos y de la mayor refinería de petróleo del país. Desde Washington, Sofía Pisani, Voz de América.